1, 2, 4, 3, 2, 1 ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro? De esas salidas, ¿te acordás? Fue lo mejor que me pasó en la vida Hizo el destino enlazar Que se acabe ese mismo día Y en una noche en mi bar Hice un tatuaje de tus pupis Lo hice En mi ilusión volver a verte Sigo esperando esa suerte Que soy como una vez más Y que ya nada nos pueda separar Cuando a la noche me acuerdo de ella Serían los ojos y de las estrellas Se hacen profundo mis sentimientos Y yo me muero Bailalo Cuando a la noche me acuerdo de ella Serían los ojos y veo las estrellas Se hacen profundo mis sentimientos Y yo me muero corazón Y yo me muero corazón Cuando a la noche me sale Gracias por ver el video.